Bueno y seguimos en esta cruzada de fomento a la lectura y es por eso que hoy tengo el gusto de platicar con Tomás Granados, gerente editorial del Fondo de Cultura Económica, quien nos tiene una excelente invitación. La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que llega ya a su edición número 29. Tomás, buenas tardes, te saludo, díganos, Adriana, vamos con Adriana, bueno, vamos con Adriana, ya tenemos ahí un cambio de invitados. ¿Qué tiene preparado el fondo para esta edición, Adriana? Hola, buenas tardes Enrique, buenas tardes amigos televidentes, gracias por este espacio. Como saben, estamos aquí para promocionar la Feria del Libro de Guadalajara, que se realizará, como su nombre lo dice, en Guadalajara, en la Expo del 28 de noviembre al 5 de diciembre de este año. Esta feria ofrece numerosas presentaciones de libros, homenajes, mesas de discusión y sobre todo la venta de libros. Las editoriales más importantes de América Latina estarán presentes y, como saben también, cada año la Feria invita a un país como invitado de honor. En esta ocasión estará con nosotros el Reino Unido, que fue invitado por el gobierno mexicano como parte del año dual México-Reino Unido. Muy bien, Adriana, ¿qué tiene preparado el fondo para esta edición que han preparado ustedes? El fondo tiene preparado numerosas presentaciones de libros y homenajes. Sobre todo queremos destacar el homenaje por los 40 años de Terra Nostra, que es un libro indispensable para nuestro catálogo y, por supuesto, para el autor. Es un libro que sabemos que es complicado, pero es un libro que nos habla mucho sobre México, sobre lo que significa ser mexicanos. Y queremos, digamos, homenajear también a Carlos Fuentes. El segundo homenaje que quisiera destacar son los 80 años de Fernando del Paso. Este autor también es indispensable para las letras mexicanas y también para nuestro catálogo. Publicamos recientemente José Trigo y con esto tenemos la triada indispensable del autor, que es Palinuro de México, Noticias del Imperio y esta novedad. Bueno, déjame preguntarte qué otras obras vamos a poder encontrar, qué van a encontrar los lectores. Dos libros de importancia para los lectores son la edición conmemorativa que preparamos de los de abajo, que sabemos que es un libro de los más vendidos, porque es un libro de los más leídos por los estudiantes de preparatorio y de universidad. También es un título indispensable para entender la realidad mexicana porque es un libro que habla sobre la revolución. En esta ocasión tenemos una edición preparada por el investigador de la UAM, Víctor Díaz Arciniega, que preparó una edición como María Nozuela la hubiera deseado. Es decir, retomó muchos de los elementos de las ediciones anteriores, desde la edición de 1915, que es la primera, y eliminó algunos detalles. Y con esto, digamos, estableció un texto que creemos que podría ser el definitivo, ya nos dirán los críticos qué es lo que opinan. El segundo libro que queremos promocionar son los diarios de Salvador Elizondo. Para este libro queremos, bueno, el fondo quiere agradecer principalmente a Paulina Lavista, cuya ayuda fue indispensable para su elaboración. Este libro es muy ilustrado y contiene todos los textos que se publicaron en letras libres. Y bueno, nos servirá mucho para conocer sobre la vida de este autor. También queremos destacar la publicación de todas nuestras novedades para que la gente, digamos, pueda asistir a la Feria de Guadalajara. Y sobre todo, es una invitación a la lectura, porque ahí se encontrarán desde libros para niños y jóvenes, hasta libros para adultos. Hay, como decía, una variedad de editoriales y, por lo tanto, una variedad de opciones. Bueno, Adriana, mil gracias. Gracias, gracias a esta maravillosa biblioteca, donde hicimos contacto con Adriana. Gracias, Adriana.